Bueno mi gente de este canal, hoy les voy a mostrar un predio aquí en San Francisco Cundinamarca que se encuentra para la venta, es solo lote, 4 hectáreas, con la mejor vista. Este lote tiene una vista de 360 grados, quiere decir que para todo el tipo de montaña tenemos vista. Ya les voy a mostrar, vamos a ver, vamos a conocer este hermoso predio que está para la venta, a 2.9 kilómetros del casco urbano. Vamos. Este es uno de los planes, de las planadas que tiene el predio. En las cuales se puede aprovechar para construir y obtener una de las vistas que les estoy contando. ¿Sí? Esto es el alto, donde podemos, esta es una de las llegadas también a la finca y pues pueden apreciar la vista. Al fondo se ve el Santuario de la Virgen, que es un sitio muy turístico de San Francisco. Estamos por encima del santuario, que lo que hace es mejorarnos la vista considerablemente. Veamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí lo que es chévere por la cantidad de tierra, por lo que son 4 hectáreas, como tienen sus pendientes, como tienen sus partes inclinadas, entonces serviría mucho para el proyecto que estábamos hablando ahorita, bien sea glamping, cabañas campestras, o la misma vida de campo que quiera tener una familia. Como son 4 hectáreas, aquí se pueden privatizar cada cabaña o cada glamping en muchas partes de la finca. Pero adicional a eso, evitando digamos ese glamping rutinario, se pueden hacer actividades de campo. Se podrían promover actividades de campo para que esa estadía acá pueda ser más atractiva para las personas de Bogotá. Por ejemplo, esto tiene bastante café, mucho café. Aquí hay plátano, hay palos de guama, aguacate, hay bastante vegetación, hay cítricos, guayaba. Entonces, adicional a la estadía, se pueden promover actividades de campo, bien sea senderismo por esta biodiversidad, o bien sean actividades tales como por decir el café propiamente dicho. Se podría dar una clase, explicar café, se podría tener ese servicio del café que se da acá, que es un café cítrico. Y así hacer más atractivo, digamos, su negocio o bien sea para unas cabañas también. Por otro lado, si es para digamos familiar, si el negocio es familiar, si ya lo que quieren es comprar para vivienda y esto, pues es un predio supremamente atractivo, inmenso, bonito, cerca al pueblo. Bueno, sí, entonces, está muy chévere. Vamos a seguir conociendo más de este predio. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, inclusive también es aprovechable para explotación agrícola. Está surcado, ahí se notan los surcos. Esto es aguacate, mire. Miren cómo produce aguacate. Es muy productiva la tierra acá, muy cerca a Bogotá. Es muy cálido, porque aquí el clima es bastante delicioso. Aquí estamos más o menos a unos, estoy hablando de unos 1700 metros de altura. Que es un clima ideal, ¿sí? No abochorna y no hace frío. Aquí hay otro semiplan. Que aparte de la vista que tiene, puede servir para construcción. Sí, es hacer una explanación y aquí hacer otro proyecto de vivienda. Esta parte, digamos, que es uno de los planes más aprovechables. Aquí se descapota un poquito esta vegetación. Y se mejora la vista considerablemente. Sí, se puede trabajar mucho acá. Esta parte del cultivo también es muy aprovechable. Sí, es una parte bastante grande, plana. Que es todo lo que encontramos aquí al fondo. Y siempre va a ser una extensión muy grande del terreno. La que es pues totalmente, pues no totalmente plana, porque aquí no hay plano nada en San Francisco. Pero sí es muy aprovechable. Este es uno de los linderos del predio. Está cerca de acá. Y hasta aquí, pues prácticamente llega el plan. Entonces, muy útil. También aquí hay una vista espectacular. Cuando decía vista 360, es porque se ven todos los cerros de los que se compone esta cordillera. Sí, están esos. Aquí para abajo se descapota un poquito esta vegetación de acá. Y tenemos la vista de los cerros del fondo. Que completaría el 360 de la vista, de la hermosa vista que tiene este lote. Bueno, aquí les dejo esta gran oportunidad de inversión. Una hora de Bogotá, cuatro hectáreas, todas aprovechables, una vista excelente, tierra muy productiva. Y, eh, muy cerca a Bogotá. Mire, solo tierra productiva. Puede ser muy aprovechable para muchos proyectos. Bien sea turismo, bien sea agricultura, bien sea ganadería. Pero es una hermosura. Una inversión muy atractiva para lo que es San Francisco, Cundinamarca hoy en día. Que ya está, pues, con un costo bastante alto. Muy, muy bonito este lote. Entonces, ahí les comparto esta información. No olviden suscribirse a mi canal. Aquí estaré para seguirles compartiendo. Cuando quieran venir a ver este predio, simplemente avisan en mi teléfono. Y ahí estaré con mucho gusto para atenderlos. Hasta la próxima. ¡Gracias!